Muy buenas a todos, soy JuanDanzáis y aquí está en un nuevo vídeo, como está en el título, hoy vamos a hablar de la primera equipación del Liverpool para la temporada 2020-2021 La primera equipación tras New Balance y es esta camiseta de Nike, brutal, versión jugador, vale Si se encoge un poquito no pasa nada, vale, no pasa nada, porque aún así es brutal Por eso, porque como es versión jugador pues se cierra un poco, ya sabéis que Nike ha cambiado su forma de hacer los diseños de versión jugador y ahora es un poco distinto Pero aún así, o sea, me gusta más de hecho y esta camiseta, mira que no me convencía a mí la equipación del Liverpool de Nike, me gustaba más que New Balance, pero me ha flipado Me la han mandado mis amigos de Kaka Gold, ya sabéis que vais a tener en la descripción el link a esta misma camiseta por si queréis comprarla El link a la página y también el link a su Instagram que ahora mismo esté viendo en pantalla por si queréis hacerle alguna pregunta Ya me han mandado varias camisetas, como esta de Liverpool, como esta que analizaremos este mismo domingo Eso sí, tiene que haber muchos likes, tiene que haber muchas suscripciones, mucho apoyo para que las marcas me sigan mandando camisetas Y podamos hacer sorteos como los que ya hemos hecho A lo largo del vídeo vais a ir viendo las tarjetitas, diferentes camisetas que ya me han mandado esta misma página Para que veáis la calidad que tienen y que os animéis a comprar porque como digo, están bastante, bastante bien Esta en concreto han sido unos 20€, o sea, más o menos tiene ese precio de 20€ Un poquito más cara que las de la semana pasada, que la equipación que analizamos de la Juventus Más cara también que la versión fan que analizamos de la Ajax Pero creo que merece la pena porque las versiones jugadores de Nike como que son mejores, están mejor hechas que las de Adidas Y por eso son un poco más caras, pero no, así creo que siempre merece la pena más comprarse la versión jugador que la versión fan A mí por lo menos me gusta mucho más y lo notamos sobre todo en el material que ahora hablaremos de él Antes de nada decir como siempre que el envío suele ser de 2 a 5 semanas gratuito, ¿vale? Y que sé que a España, a Argentina, a Chile, a México sí que llega con e-packet Entonces unas 2 o 5 semanas, pero bueno, si tienes alguna pregunta les podéis preguntar a ellos Ahora ya sí que sí, nos centramos en la review Como digo, el material es brutal, es igual que el de la camiseta versión jugador, yo creo auténtica Un material que se estira mucho, está súper bien La camiseta es una talla M que ahora me estáis viendo los recursos como me queda Y me flipa lo bien que está hecho con los puntitos aquí Espero que los recursos lo podáis ver porque ha quedado genial, o sea, es que es brutal Además este nuevo patrón que utiliza Nike en la versión jugador pues mola aún más Con los puntitos por aquí en la parte de en medio Luego aquí en las mangas hace, no sé, una especie de dibujo muy bonito Y a mí personalmente me gusta un montón como queda Si nos centramos ya en la parte estética, la parte visual, en el diseño Encontramos una camiseta que es bastante sencilla Pero aún así tiene este color azul clarito como secundario que es brutal A mí me encanta Y la camiseta como digo es muy básica, entera en rojo, ¿vale? Tanto por delante como por detrás, que me la he comprado sin nombre, sin número Y lo único que está bien aprovechado y que a veces con esto, ¿vale? Siempre lo digo, es el cuello y las pretinas Con que se aprovechen estas dos cositas te queda un camisetón como es este caso Me flipa un montón, o sea, es que me encanta También es verdad que los costados tienen esta parte en blanco Pero la camiseta es muy básica y como digo, este cuello con azul blanco Estas pretinas azul blanco hacen que la camiseta sea muy muy chula Si nos centramos ya en el escudo, vemos un escudo totalmente distinto A lo que yo había visto en las camisetas versión jugador que me habían mandado Y es que en este caso, el escudo del Liverpool, creo que es así, el original Es como una especie de pegatina que queda genial O sea, le da una sensación de acabado muy muy buena Lo que yo no sé si con el paso del tiempo se acabara yendo Yo espero que no con los lavados Luego el Nike lo encontramos igual en la misma tela Con una especie de como de rebordes de goma Queda muy bien, se ve muy profesional Y luego también encontramos el parche del campeón del mundialito de clubes De la temporada 2019, o sea, el año 2019 Publicidad de standard shirt No sé muy bien cómo pronunciarlo, pero bueno Típica pegatina, o sea, tampoco tiene más Sí que es un poco más gruesa que las normales Pero vamos, tampoco se nota mucho Luego encontramos el inscrito de Nike Vapornit Que es como la tecnología con la que se ha hecho Y luego la autenticidad de Nike Pues bueno, nos estamos acostumbrados a ver que tampoco nos pilla de nuevas Luego el cuello para mí lo mejor de la camiseta Porque es verdad que es lo único que destaca Este cuello así como en pico No sé, mola un montón así como en V Con el blanco, con el azul en los dos lados También en la parte de arriba Se me queda un poquito grueso, un poquito grande Me gustan más los juegos, un poquito más finos Pero así es genial Y luego en las mangas encontramos el parche de la champion Además también con la pretina esta en azul Y el blanco es muy muy chulo O sea, me encanta cómo queda Y en la otra manga encontramos la 6 champion que tiene el Liverpool Con el parche de respect Y como repito, este azulito clarito que es brutal Y el blanco, o sea, creo que queda genial Me flipa esta equipación mucho más que esta A mí esta personalmente no me gusta tanto Pero, o sea, es increíble Increíble esta camiseta Parte de atrás, muy muy básica Aquí sí que es verdad que son falta algún detalle Pero bueno, no está tan mal Encontramos el 96 Que es verdad que Ya sabéis que yo siempre que encuentro fallos en camisetas falsas Aunque sea como Cacagol que me patrocina Si os debo deciros lo digo El 96 está ligeramente No está bien alineado con el pico Sino que está un pelín hacia la izquierda Pero un pelín, no sé si en cámara hasta lo apreciaréis Pero vamos, que tampoco he visto si la camiseta original es así Creo que en esta sí que está bien hecho Y que sí que es un fallito Pero vamos, que apenas se nota Y creo que no te pones a estudiarlo mucho No te vas a dar cuenta Y luego, bueno, pues como digo La camiseta por la parte de abajo No tiene nada más Sí que se queda un poquito sosa Y la camiseta en sí es que es bastante simple Pero aún así Este rojo, sobre todo que es versión jugador Y el blanco y el azul Hace que sea un auténtico camisetón Así como chicos Hasta aquí la review de esta camiseta Una review bastante cortita Porque la camiseta no tiene nada Pero a veces Con un buen color principal Como es el rojo Con un buen color secundario En este caso El blanco y el azul clarito O azul ese No sé cómo decirlo Celeste, cian No sé Aprovechando bien el cuello Aprovechando las pertinentes Se queda un auténtico camisetón Y encima si es en versión jugador Y con esta calidad Pues yo estoy encantado Estoy encantado La verdad es que no me No me convencía mucho Esta camiseta de Liverpool La pedí un poco Porque los de Cacagol Me dejaban pocas selecciones Para escoger y demás Y dije, bueno La de Liverpool A mis amigos del canal Les va a gustar seguro Y por eso la traje Pero estoy súper encantado Y luego también os traje esta secundaria Y como digo Analizaremos el domingo Que a mí personalmente Me gusta un poquito menos Pero bueno Aún así De calidad Están geniales Están brutales Y por eso os recomiendo mucho Que compréis en la página Cacagol Os dejo por aquí el Instagram Cacagol9 Ya sabéis que en la descripción Vais a tener el link de compra A la propia página El link a esta misma camiseta Que hemos analizado Y también tendréis el Instagram Que estoy viendo ahora en pantalla Además os vuelvo a repetir Que el envío es totalmente gratuito Por lo menos en España Argentina Tal México Lo podéis ver Con y paquet De 2 a 5 semanas Suelen tardar A mí me tardaron 15 días O sea que se dieron bastante prisa Pero creo que Cacagol Te dice que como máximo Te van a tardar un mes Lo habléis con ellos Es una camiseta que cuesta unos 20 euros Que creo que para ser versión jugador Está bastante, bastante bien Y como digo Os dejo todo en la descripción A vosotros mil gracias De verdad Otra vez Un beso enorme para todos Por ver el vídeo Por darle a like Por suscribiros Por apoyarme siempre también En redes sociales Porque sin vosotros Esto no sería posible Si vosotros las marcas Nunca vendrían a este canal Cada vez somos más Cada vez seguimos creciendo Cada vez vienen cosas nuevas Y espero que todo siga así Pero para ello Necesito de ayuda Por eso Deja tu like También te recuerdo Que te puedes suscribir al canal Aquí Puedes ver mi Instagram Por aquí debajo Con tantas prisas Se me ha olvidado dejarte una pregunta Si has llegado hasta el final del vídeo Dime en comentarios En qué año se fundó El Liverpool Por favor Esa es la pregunta que te dejo Y sin más Aquí debajo Te dejo el vídeo A la review que hicimos De la Juventus Que estaba también bastante, bastante bien Versión jugador De la temporada 2021 Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal!